Vamos con la cartelera, nos vamos a la segunda pelea de esta noche Así que sin más vamos a llamar a los protagonistas a hacer presencia a este cuadrilátero Así que vamos a llamar para la esquina azul a Javier Aceituno ¡Subir el ring! 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 Bueno damas y caballeros, esta es una pelea en la ciento veintiséis libras En peso pluma pelea pactada a 8 rounds Así que sin más les voy a presentar en la esquina azul Con un récord profesional de 4 victorias, 2 derrotas, 0 empates 3 victorias por la vía del knockout Javier Impacto Aceituno En la esquina roja, con un récord de 7 victorias, 0 derrotas, 0 empates 6 victorias por la vía del knockout Alex, el sensacional Miller Los jueces para esta pelea son la señorita Leslie Lima, Giovanni García y Miguel Morín El tercero y la máxima autoridad sobre este entarimado es el señor Fernando Calderón Les cedemos el ring Buenas noches señores, ambos son profesionales con amplia experiencia nacional e internacional Y conocen bien las reglas El boxeo es un noble arte Así que den una pelea limpia Compórtense a la altura y protéjanse todo el tiempo Caballeros, saluden Emocionante combate que tenemos esta noche Ambos pegadores dicen que se va a ir a la corta Vamos a ver que pasa esta noche Pactada 8 rounds, 2 vamos a la acción Dice Fernando Calderón Alex Miller toma el centro del cuadrilato Trata de abrir la acción Vemos cerradito Ahí Vamos a ver, trata de golpear la zona media Ahora prueba arriba y abajo Miller Aceituno ahí, el jab de encuentro logra detener las agresiones Miller trata de golpear la zona hepática Les gusta este golpe a los dos Dos a la zona hepática, le repite Alex Miller, ahora prueba arriba Javier El impacto Aceituno, vamos a ver si logra impactar Probaba arriba Aceituno Miller ahí buscando la zona hepática Otra vez si tira un gancho fuerte este señor Ahora el jab, vamos a ver que se viene una derecha seguida Y golpea la zona media de Aceituno Pero este no se inmuta y va para adelante Cerca pasaba ese volado de Miller Aceituno ahora prueba con lo suyo Y le acaba de educar también en la zona media Intercambio de jabs Bonito combate que estamos viendo esta noche Probaba cruzado de izquierda Aceituno prueba otra vez con la izquierda Y al final una derecha Que impacte en la frente de Miller Que trata de golpear en la zona media Le responde por arriba Aceituno Que buen combate que estamos viendo acá Uy 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 fuerte Vamos a ver que tiene Le responde con la izquierda Miller Aceituno moviendo la cabeza Se van a quedar ahí en el centro del cuadrilátero Intercambiar Prueba otra vez Miller Aceituno buscando ahí Miller otra vez abajo arriba Combinación impresionante de 6 golpes Y Aceituno le devuelve con el doble jab Vamos a ver que hacen estos chicos En las 126 libras Un combate ya Ambos con experiencia internacional Ambos guatemaltecos Miller peleando desde Estados Unidos En su último combate Un nocaut por la zona hepática Mientras que Aceituno Se fue a ganar su última victoria A Nicaragua también Por la zona hepática De visitantes fueron a hacer A verías afuera estos señores Y ahora se enfrentan acá En su casa Vamos a ver en las 126 Que buen combate que tenemos Prueba Aceituno Miller trata de mantener una distancia Buen combate que estamos viendo Se plantan ahí Pleito de cabina telefónica Movimiento de cintura por parte de Miller Empuja a Aceituno Quien no para de tirar Esa izquierda Movimiento de cintura Y Miller Aceituno lo busca Ahora Miller prueba con la derecha El sensacional Contra el impacto Vamos a ver quien tiene Más pegada Que estos ambos son peleadores De pegada Falla con la derecha Con el movimiento de cintura Miller ¿Qué le parece el combate profe? Muy buen combate Siguiendo en la línea De los buenos combates Que hemos tenido en la noche Un gran clásico Del boxeo guatemalteco Guatemala contra Izabal Boxeador Alex Miller Que se encuentra invicto Y boxeador Aceituno Que es un boxeador representante De Izabal Hoy residente en Villanueva Vamos a ver entonces Que se viene Damas y caballeros Prueba nuevamente Alex Miller Ahí buscando Con el ya Prueba con la derecha Pero se lo lleva Y no logra impactar Aceituno también lanzando Manteniéndola a la distancia Prueba ahora con la suya Otra vez Que combate Que estamos viendo Esta tarde Esta noche Acá Vamos a ver que hace Miller lo levanta Con el opecot Y Aceituno no le gusta Y le trata de devolver Con lo suyo Ahora prueba Miller El opecot Y la derecha Vamos a ver que se viene Ahí en cortito Se está andando Y se terminó El primer acelto De este combate Que acción La que estamos viendo ¿Qué le parece profe? Yo estoy emocionado Sudando acá Viviendo el momento histórico Como decía La mejor cartelera De la historia Del boxeo guatemalteco La estamos viviendo ahora Cerró muy bien Este combate Alex Miller Metiendo un opecot Bonito Ahí en el mentón De Aceituno Vamos a ver Que hacen en el segundo Todavía tienen Con que estos muchachos Se les ve en el físico La preparación Son de lo mejor De lo mejor Que hay aquí en el país Y vamos a ver Pues tal vez se viene Retador Para el cinturón De la 126 Alex Miller O Javier Aceituno O tal vez Podría venirse Una segunda Y una tercera Si este combate Mantiene este ritmo Pele Pinta muy bien Este combate Para que sea Un gran combate Que después se pueda repetir Memorable Memorable Vamos a ver Esquinas fuera Dice Hélder Arriaga Allá En la campana Y vamos a ver Que hacen estos muchachos Nos entregaron Un gran espectáculo En el primer round Y todavía Hay más pólvora En el barril Prueba Con el jab Alex Miller Prueba Otra vez Con el doble jab Aceituno La guardia cerrada Ahí esperándolo Yendo hacia atrás Cerradita Cerradita La guardia De Aceituno Vamos a ver Que hace Miller Ahora si prueba Aceituno Y Miller lo madruga Otra vez Moviendo la cintura Se van ahí Trata de golpear La zona hepática Una derecha Que se va ahí Cuidado con el abrazo Le dice Le estaba haciendo El candado chino Lo único chino acá Son nuestros juegos Pirotécnicos De Ocachán Pero vamos a ver Que hace este señor Aceituno Va otra vez A la zona hepática Quiere castigar Ahí Miller Buen uppercut Por parte de Aceituno Miller de guardia Cerrada Buscando 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 Buen combate Que tienen estos señores Vamos a ver Que hacen Cuidado ahí Con los golpes Atrás de la cabeza Chocan ahí Fuerte Fuerte Miller Con esa izquierda Aceituno Trata de castigar Golpea la zona hepática Miller Cuidado Que a los dos Les gusta pegar abajo Que levante las manos Le dice Fernando Calderón A Miller Que estaba golpeando Donde no debe Vamos a ver Ahí en cortito Plito de cabina Telefónica Prueba Miller Se acomoda Y lanza a la izquierda Pero Aceituno Tenía la guardia cerrada La gente emocionada Vamos a ver Que hacen Prueba otra vez Miller Aceituno Le dice Y trata de Curar ese uppercut Buen Buen combate Que estamos viendo Vamos a ver Que hacen estos señores Dios mío Pero Púlmora Va con mala intención Esos uppercuts Ahí pleito De cabina Telefónica En cortito Tirando ambos Castiga Aceituno Miller Trata de lastimar La zona media Aceituno Va por la cabeza Ahí de cerca Estos señores Se acomoda Miller Aceituno Ahora cuela en medio Esto si Es un golpe Vamos a ver Que hacen Que buen combate Miller Ahí adentro Aceituno Golpeando Ya no me da Ni tiempo Que buen combate Que tengo Me estoy quedando Sin aliento Profe Que le parece Estamos viendo El claro estilo Guatemala Con los dos boxeadores Ni un paso atrás Metidos ahí En el callejón De los golpes En el callejón Así es Le clavaron Los pies A la tarima Estos señores Que no se mueven Y se tiran De todo Vamos a ver Que más hacen Prueba ahora Miller Aceituno Lanzando el recto Miller Allí en la corta Buen Y entonces de cintura Con Miller Y trata de golpear A la zona hepática Uppercut Otro uppercut Y le repite Con la izquierda Pero hay mandíbula Damas y caballeros Prueba otra vez A la zona hepática Miller Otros golpes Que están lanzando Fuertes estos señores Prueba abajo Aceituno Miller arriba Y se traga Esa izquierda Vamos a ver Que hacen Trata de romper La guardia Cerradito Cerradito Este combate Uyuyuy Intercambio ahí 10 segundos 10 segundos Para que se acabe Prueba ahí abajo Golpea Aceituno Les hace falta Entonces Cuidado con los golpes Bajos Dice Fernando Calderón Bueno Va a ganar Este combate El primero Que se quede Sin gasolina Porque lo están Haciendo los dos Muy bien Ambos boxeadores Ahí metidos En la zona De contacto Sin ningún Paso atrás Y tirando cada Golpes Al 100 Así es Y a duras penas Vamos por el tercer Episodio De este encuentro Pactado A 8 La gente Emocionada Que vino a apoyar A Alex Miller La gente Que vino a apoyar A Javier Aceituno También Todos en la orilla De sus asientos Esquinas fuera Dice el señor Vamos a ver Que hacen estos muchachos Ya se miran Laceraciones Allí En el rostro De ambos Ojo hinchado El ojo hinchado Uy 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 Vamos a ver Que pasó ahí Se le zafó el hombro Vamos a ver Vamos a ver Se terminó Este combate Se le zafó el hombro A Javier Aceituno Lo están asistiendo ahí Vamos a ver Que pasó Vamos a llamar Por favor A la camilla De los bomberos Se dislocó El hombro Javier Aceituno La camilla Por favor Vaya Vamos a ver Vamos a ver Si le logran Colocar el hombro Va ahí La señorita Pase adelante Por favor Fuerte el aplauso Para estos Guerreros Que nos estaban Regalando Un gran combate ¡Gracias! 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 Vamos a pedirle a los señores que traigan la camilla. Vamos a pedirle a los señores que traigan la camilla. ¡Lo van a ir a atender allá afuera! ¡Gracias! 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 A ver Alex, unas palabras por acá. Un combate que estaba bastante bueno, como ustedes los lo dijeron, se respetan mucho. Yo lo vi en la entrevista, vinieron a pelear, estaban dando una pelea emocionante. ¿Cómo te sientes con esta victoria agridulce, no? ¿Qué te parece? No, no me siento nada bien con la victoria. La pelea estuvo buenísima. Yo creo que estamos pelo a pelo. Fue una lástima que tuvo que terminar de esta forma. Ni un guerrero como él se lo merece. Él peleó y peleó y peleó. Y espero que lo podamos hacer otra vez cuando se recupere. Y muchas gracias a toda la gente que vino a apoyar. Este es el boxeo y mierdas pasan. Muchas felicidades entonces. ¿Alguien algo más? No, solamente que Dios los bendiga a todos. Y tengan una muy buena noche. Ahí lo tienen. Entonces vamos a ver si se hace la revancha cuando se recupere.